Y para aquellos que todavía no conozcan mi historia, yo hoy les voy a contar una parte de mi barrio, una adaptación del tango de Coyeneche. Yo de mi barrio era la niña más bonita, en el colegio Miguel Hernández me eduqué, y aunque mis padres no tenían mucha vida, con la familia amenaza me topé, y por culpa de ese trato abacanado, psicoanalista y poeta quise ser, y olvidando para siempre mi pasado, al Grupo Cero entregué mi corazón, por su excelencia y proyecto de futuro, por las cosas que me enseñó en sus clases, no creí que pudiera ser tan buena, una escuela tan humana y verdadera. Sin embargo me indujo a mudarme, con promesa de darme a un palacio, y me hice fotógrafa y cantante, conferenciante y también profesora. Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el trabajo cotidiano, la felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron, y si encuentro algún paciente bien dispuesto, a tumbarse en el diván lo pongo ya, lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto, para que produzca su felicidad. Hoy canto tangos, soy psicoanalista, me llaman puertas y qué sé yo, soy la marquesa del Grupo Cero, así me nasa, me bautizó, entre las luces de mil colores y la alegría del teatrillo, fabricó sueños, los realizó, con los poetas despiertos en acción. Y es por eso que mi vida se desliza, entre el tango y el trabajo cotidiano, la felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron, y si encuentro algún paciente bien dispuesto, a tumbarlo en el diván lo pongo ya, lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto, para que produzca su felicidad. ¡Qué maravilla! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!